Según se define, para Epicuro la felicidad se logra perdiendo el miedo a Dios y a la muerte y aceptando que es fácil adquirir cosas buenas de la vida y soportarlas terribles y que el dolor no es completamente inevitable, pero sí se puede soportar. De hecho, Epicuro afirma que es posible experimentar felicidad mientras sufrimos un dolor emocional o físico. Gracias. 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 Gracias.